Ya lo decía Brian Tracy, su mayor activo es su capacidad de generar ingresos, su principal recurso es su tiempo. Sí, efectivamente, ¿quién lo iba a decir? El tiempo y el dinero. Mi nombre es Juan Aro, soy un apasionado del dinero, las inversiones y los inmuebles, dirijo el Club de Inversores en Inmuebles para gente corriente de la Escuela de Inversión, he escrito el libro Los trucos de los ricos y, bueno, hoy quiero hablarte precisamente en este corto vídeo del tiempo y el dinero, lo que decía Brian Tracy. Efectivamente, en el caso del dinero, sí, efectivamente, es un activo que tenemos que también lidiar y saber cómo lidiar con él y más en tiempos de crisis, ¿verdad? Y también ese gran recurso que es el tiempo, ¿no? Cómo lo manejamos, pero pocas veces profundizamos en ello. No obstante, déjame que te cuente dos anécdotas breves que me sucedieron con dos personas que llegaron a mi vida, un padre y una hija, y mira qué curioso, ¿no? Hablando precisamente de esto, ¿no? Del tema del tiempo y del dinero. En el caso de esta hija, de esta mujer, comentó cuando le preguntó una persona, le dijo, oye, pero ¿cómo puedo yo conseguir más dinero? ¿Cómo puedo generar más ingresos? ¿Cómo puedo de alguna manera lograr más éxito financieramente? Y ella hizo esto. Dice, pues mira, el secreto está en esto. Y puso las manos así, marcando un 8. ¡Qué curioso! Estaba marcando un 8. ¿Qué quería decir, ¿no? Le preguntaron, no te entiendo, ¿qué es esto? ¿Para yo generar más dinero o más recursos financieramente hablando para tener más éxito? ¿Un 8? ¿Qué quieres decir? Y esta mujer le dijo lo siguiente. Dice, muy sencillo, todos tenemos 24 horas. 8 horas generalmente para dormir, 8 horas generalmente para trabajar y otras 8 horas. ¿Qué haces con estas terceras y últimas 8 horas que tienes a lo largo del día? Sí, ya sé que tenemos que desayunar, comer y cenar, pero básicamente, ¿qué haces con esas 8 horas? Lo que tú hagas con esas 8 horas, las que te sobran, las que no dedicas a dormir, las que no dedicas a trabajar, lo que tú hagas en esas 8 horas seguro que va a marcar eso que decía Brian Tracy, ¿no? Lo que es el dinero. Por lo tanto, esa anécdota siempre viaja conmigo, ¿ves? Al final yo siempre digo que nunca sabes con qué persona te vas a encontrar que de alguna manera te pueda inspirar. Quédate con esa historia, la tuya, que espero que te guste. La segunda historia tiene que ver, el segundo ejemplo es con el padre, ¿no? Cuando el padre de esta mujer, un día me lo encontré y me dijo, hombre, Juan, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Y ¿qué le dije yo? Le dije, estoy muy liado, la verdad que, francamente, con muy poquito tiempo. Y me dijo lo siguiente, me dijo, Juan, ¿y con lo mayor que eres no te da vergüenza no tener tiempo? Y claro, yo me reí, ¿no? Pero ¿cuánta verdad hay? ¿Cuánta verdad hay en esa pregunta jocosa, irónica, graciosa? Por supuesto que este hombre me lo dijo con el mayor de los cariños, ¿no? Pero es verdad que para mí me hizo pensar, ¿no? Me hizo reflexionar porque, ¿qué pasa? Que vamos caminando por la vida, te encuentras, por ejemplo, a gente de Estados Unidos con 70, 75, 80 años todavía trabajando porque no tienen recursos, no tienen dinero para poder comprar el tiempo, ¿no? ¿Por qué me gusta a mí el tema de los inmuebles, el tema de lo que es el dinero, las inversiones? ¿Por qué? Porque te permite comprar tiempo. Porque efectivamente no hay nada más triste que que no puedas tener tiempo para ti, para los tuyos, para un hobby, para dar un paseo, para estar en tu casa, ¿no? Aunque ahora es el peor de los momentos para decirlo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué verdad lo que decía este hombre? ¿No te da vergüenza a tu edad no tener tiempo? ¿Qué tendría que ocurrir? Todo lo contrario, ¿verdad? A medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo más tiempo para todo. ¿Por qué? Pues porque ya lo relacionamos con el dinero. Si tú eres capaz de saber cómo generar más ingresos con los inmuebles, por ejemplo, que es la especialidad mía, ¿cómo es? ¿Cómo puedes generar más ingresos de forma pasiva? ¿Cómo puedes hacer que tus ahorros trabajen para ti? ¿Qué está ocurriendo? Que estarás dominando esas dos partidas tan esenciales hoy en día, como es el dinero y el tiempo. Quédate con estas dos anécdotas, con estas dos historias. Podrás encontrar más cursos, más conferencias, más seminarios en mi página web juanaro.com, en las redes sociales. Gracias por dedicar tu tiempo a ver este vídeo y nada, te deseo la mejor de las suertes y los éxitos más grandes posibles. Muchas gracias.